¡Hola chicos! Vamos a aprender cosas sobre los insectos. Los insectos son animales invertebrados, es decir, son animales que no tienen esqueleto interno. Los insectos son animales ovíparos, nacen de huevos, ¿de acuerdo? Pero la cría que sale del huevo suele ser muy diferente a como son los papás ya de adultos, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con la mariposa y la polilla. Vamos a ver un ejemplo. ¿Lo veis? Las mariposas ponen huevos. Lo veis aquí, ¿verdad? Las mariposas ponen huevos. De los huevos salen, a cabo del tiempo, orugas. A que la oruga no se parece nada a la mariposa, ¿verdad? La oruga empieza a alimentarse mediante hojas y se va haciendo mayor. Y cuando tiene cierto tiempo, entonces empieza a hilar una protección alrededor suyo. Esa protección crea como si fuera un saco de dormir, que se llama capullo, esa protección, ¿de acuerdo? Dentro de ese capullo están un tiempo, están transformándose y al cabo de ese tiempo rompe el capullo y se ha convertido en otro insecto, como pasa con la mariposa. Esa mariposa vuelve a poner huevos, esos huevos vuelven a convertirse en orugas y así es un ciclo, ¿vale? Un círculo. ¿Comprendemos? ¿De acuerdo? Como estábamos diciendo, la cría, que nace el huevo, es muy diferente a los papás adultos. ¿Lo habéis visto? Lo que pasa con la oruga a la mariposa, ¿verdad? Todos los insectos tienen cabeza, tienen seis patas y tienen dos antenas, ¿de acuerdo? Todos los insectos tienen cabeza, tienen seis patas y tienen dos antenas. ¿Y qué pasa con la araña que tiene ocho? ¿Se te ocurre? Correcto. La araña no es un insecto, la araña es un arácnido, ¿de acuerdo? Bueno, y aparte, la mayoría de insectos tienen alas, como pasa con las nivélulas, la mariposa, el saltamontes, que también tiene, aunque sean pequeñitas, o la mariquita. Pero hay otros insectos, como los piojos o las pulgas, que no tienen alas, ¿de acuerdo? Vamos a repasar. Los insectos son animales invertebrados, no tienen esqueleto interno. Son ovíparos, nacen de huevos, pero son muy diferentes cuando nacen a cuando son adultos. Todos los insectos tienen cabeza, seis patas y dos antenas. Y hay algunos que tienen alas y otros que no. ¿De acuerdo, chicos? Pues a ver si algún día que vayáis por el campo, observáis los insectos que hay por allí y os fijáis en que en efecto son así. ¿De acuerdo, chicos? Pues venga, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!